Concurso Prueba o competición en la que uno o varios candidatos rivalizan por obtener un premio. Procedimiento de selección para cubrir un puesto de trabajo que se adjudica en vista de los méritos o condiciones personales y profesionales de los aspirantes. Competencia entre dos o más personas o empresas cuyo objetivo es el encargo de ejecución de una obra o de la prestación de un servicio. Participación o colaboración Concurrencia de varias circunstancias que contribuyen a la realización de alguna cosa. Conjunto de personas que asisten a un espectáculo o reunión. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós.